Buenas tardes a todas y todos, siendo las trece horas con treinta y seis minutos del día catorce de marzo del año dos mil veintitrés, se da inicio a la sesión número cincuenta y siete de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, colegiada con la Comisión Edilicia de Planeación de Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, por lo que le solicito al secretario regidor María Dolores Aceves González, proceda a tomar lista de asistencia. Muy buenas tardes, compañeros. Con su permiso, señor presidente. Ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. Ciudadano Óscar Ornelas Martín. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Tiene justificación. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Julián Arlet Mariat Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. Tiene justificación. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Ciudadano José Mario Íñiguez Franco. Ciudadana Karina González Pérez. Presente. Ciudadano Ramón González González. Y Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Le informo, señor presidente, que hay 10 de 16 sediles, por lo cual hay quórum. Muchas gracias. Secretario, existiendo quórum, se declara abierta esta sesión y valios los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con su permiso. Punto número 1. Registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3. Solicitud por parte del ciudadano Luis Fernando Franco Aceves, jefe de patrimonio municipal, para dar continuidad al acuerdo de ayuntamiento número 559-2021-2024, aprobado en sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha del 16 de febrero del 2023, y así mismo para que se apruebe lo siguiente. Primero, se autorice en el alcance el acuerdo de ayuntamiento número 559-2021-2024, de fecha 16 de febrero del 2023, correspondiente al punto primero, dar inicio a los trámites de regularización a lo establecido en la ley para la regularización y titulación de predios urbanos en el estado de Jalisco, en sus artículos 3, fracción séptima, artículo 13, fracción tercera, artículo 15, fracción primera y tercero transitorio del bien inmueble donde se encuentra el espacio público denominado Parque del Charro, ubicado en la calle 21 de septiembre, sin número en la delegación de Capilla de Guadalupe de este municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 11 mil 794 metros cuadrados, según registro de catástrofe municipal de este municipio con la cuenta predial U04-2306. Segundo, se autorice a la Jefatura de Ordenamiento Territorial y Urbano a realizar la subdivisión del predio urbano descrito en el punto primero por una superficie de 400 metros cuadrados que serán parte del bien inmueble que se otorgó al organismo público descentralizado, agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán en sesión de derechos de posesión para operar como pozo público. Tercero, se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquibes Esquibes, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, respectivamente, para la firma de los trámites correspondientes. Punto número cuatro, mediante el oficio número expedientes 1.018-2023, suscrito por el ciudadano José de Jesús Reyes Gutiérrez, jefe de ramo 2033, solicita, se autoriza la creación de los proyectos, la realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa ramo 33, dentro del presupuesto del ejercicio presupuestal 2023 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, para ser ejecutado en el año 2023 por la jefatura de ramo 2033, las cuales se describen a continuación. 23FISMUN09303, construcción de línea de agua potable, red de drenaje sanitario y empedrado en calles y número en la comunidad de Chulavista, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta un millón doscientos cuarenta y tres mil noventa y cinco pesos con cinco centavos, moneda nacional. Siguiente, 23FISMUN09304, empedrado de la calle Girasoles, en la colonia Milpillas de abajo, en la delegación de Capilla de Milpillas, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta quinientos cuarenta y seis mil novecientos cincuenta y tres pesos con cuarenta y ocho centavos, moneda nacional. Siguiente, 23FISMUN09305, rehabilitación de aulas en la escuela secundaria técnica 73, CCT14DST0073D, en la delegación de Capilla de Guadalupe, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta ochocientos veinticuatro mil novecientos veintinueve pesos con dieciséis centavos, moneda nacional. El siguiente, 23FISMUN09306, construcción de piso de concreto en centro de salud, en la colonia Los Sauces, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta ciento ochenta mil trescientos noventa y dos pesos con doce centavos, moneda nacional. Siguiente, 23FISMUN09307, construcción de puente vehicular en camino a la comunidad de La Cebadilla, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta cuatrocientos mil ochocientos veinticuatro pesos con cinco centavos, moneda nacional. Siguiente, 23FISMUN09308, empedrado de camino a la comunidad de Loma del Pescadero, en la delegación de Capilla de Milpillas, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta ochocientos treinta y siete mil doscientos tres pesos con cuarenta y un centavos, moneda nacional. Siguiente, 23FISMUN09309, gastos indirectos, arrendamiento de vehículo de transporte para la supervisión, con verificación y seguimiento de las obras y acciones financiadas con recursos del FISMUN del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta ochocientos ochocientos veintinueve mil cuatrocientos treinta y nueve pesos con noventa y tres centavos, moneda nacional. Siguiente, 23FISMUN093010, rehabilitación de aula y baños en preescolar Juan Bosco, CCT con matrícula catorce de JN veintitrés ciento noventa y cinco en la comunidad del Chispeadero, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta ochocientos veintiún mil doscientos treinta y nueve pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional. Siguiente, 23FISMUN093011, construcción de carpeta asfáltica en la calle Gallegos, en la colonia Los Sauces, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta un millón ciento cinco ochocientos veintitrés pesos con veintisiete centavos, moneda nacional. Punto número cinco, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos de la ejercicio fiscal dos mil veintitrés de setecientos cuarenta y un millones doscientos cuarenta y cinco mil ochocientos veintitrés pesos con doce centavos a setecientos cuarenta y nueve millones ciento ochenta y ocho mil trescientos sesenta y siete pesos con treinta y un centavos, moneda nacional. Punto número seis, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación presupuestal por la cantidad de mil quinientos, un millón quinientos diez mil seiscientos sesenta y un pesos con setenta y seis centavos de la partida seis quince, construcción de vías de comunicación, fuente de financiamiento quinientos tres veintitrés, participaciones federales dos mil veintitrés, lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para complementación e ejecución del proyecto denominado renovación integral de la intersección vial y retiro de puente peatonal sobre el bulevar Anacleto González Flores, entre las avenidas dieciocho de marzo y cinco de febrero en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Punto número siete, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación presupuestal por la cantidad de tres millones cuatrocientos treinta y tres mil doce pesos con sesenta y cinco centavos de la partida seiscientos doce, edificación no habitacional, fuente de financiamiento cincuenta trescientos veintitrés, participaciones federales dos mil veintitrés, lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para la ejecución del proyecto denominado construcción de boca de tormenta y banquetas sobre el camino Santa Bárbara, entre el bulevar Anacleto González Flores y calle Fray Martín de la Coruña, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Punto número ocho, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación presupuestal por la cantidad de un millón trescientos veintitrés mil cuatrocientos ochenta y dos pesos con cincuenta y un centavos moneda nacional de la partida seiscientos quince, construcción de vías de comunicación, fuente de financiamiento cincuenta tres veintitrés, participaciones federales dos mil veintitrés, lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para ejecución del proyecto denominado Enconfrado de Colector, Pluvial y Rehabilitación de Pavimentos sobre la calle Nicolás Bravo, entre bulevar Anacleto González Flores y calle Paseo del Río, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Punto número nueve, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado del Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación presupuestal por la cantidad de un millón seiscientos setenta y cinco mil trescientos ochenta y siete pesos con veintisiete centavos, moneda nacional de la partida seis quince, construcción de vías de comunicación, fuente de financiamiento cincuenta tres veintitrés, participaciones federales dos mil veintitrés, lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para la ejecución del proyecto denominado Segunda etapa, rehabilitación del entorno urbano de la Glorieta a las colonias, ubicada en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Punto número diez, puntos varios, punto número once, clausura. Muchas gracias, secretario. Se acaba de integrar al regidor Francisco a la comisión también. Bien, bienvenido regidor. Está con licencia en el orden del día. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Bueno, claro que sí. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Luis Fernando Franco Aceves, jefe de patrimonio municipal. Perdón. Mireya. Bienvenida regidora Mireya, también se integró ya a la comisión. Adelante. Solicitud por parte del ciudadano Luis Fernando Franco Aceves, jefe de patrimonio municipal, para dar continuidad al acuerdo de ayuntamiento número quinientos cincuenta y nueve guión dos mil veintiuno, dos mil veinticuatro, aprobado en sesión ordinaria de ayuntamiento, de fecha dieciséis de febrero de dos mil veinticuatro, y así mismo para que se apruebe lo siguiente. Primero, se autoriza en alcance al acuerdo de ayuntamiento número quinientos cincuenta y nueve guión dos mil veintiuno, diagonal dos mil veinticuatro, de fecha dieciséis de febrero de dos mil veinticuatro, correspondiente al punto primero, dar inicio a los trámites de regularización a lo establecido en la ley para la regularización y titulación de predios urbanos en el estado de Jalisco. En sus artículos tres, fracción séptima, artículo trece, fracción tercera, artículo quince, fracción primera, y tercero transitorio, del bien inmueble donde se encuentra el espacio público denominado Parque del Charro, ubicado en la calle veintiuno de septiembre sin número en la delegación de Capilla de Guadalupe de este municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de once mil setecientos noventa y cuatro metros cuadrados, según registro en catastro municipal de este municipio, con cuenta predial U04-2306. Segundo, se autorice a la Jefatura de Ordenamiento Territorial y Urbano a realizar la subdivisión del predio urbano descrito en el punto primero por una superficie de cuatrocientos metros cuadrados que serán parte del bien inmueble que se otorgó al organismo público descentralizado, agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán, en sesión de derechos de posesión para operar como pozo público. Punto número tres, se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquidias, Esquidias, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal, respectivamente, para la firma de los trámites correspondientes. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Gracias. 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 Adelante, regidora Mireya. Buenas tardes, con su permiso. Nada más comentar, del Parque del Charro, ubicado en la delegación de Capilla de Guadalupe, está en posesión del municipio, pues ya desde hace bastantes años, la petición que se hizo cuando se le autorizó a… bueno, que hizo a Estepa para perforar un pozo, ya que por ese… por el subsuelo de ese parque pasa una vena, una de las venas que tiene esa delegación. se dieron cuenta de que no existía la posesión jurídica del parque del charro y se acordó que se le diera seguimiento y lo que marca la ley, pues es ya por regularización de predios, se le dé seguimiento para que ya quede el parque del charro a nombre del municipio de Tepatitlán y este municipio, a su vez, le ceda los 400 metros al organismo de Aztepa, que es lo que necesita para la perforación del pozo, es cuando. Gracias. Regidora, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? Adelante, regidora. Solamente me imagino que ya cuentan con los permisos para hacer el pozo. Adelante, regidora Oscar. En sí, uno de los requisitos que se comentó anteriormente en la Comisión de Agua Potable y posteriormente en la sesión de ayuntamiento es que se tiene que tener la propiedad o el comodato de esa parte, de esa parte del parque del charro. Por eso, en su momento, se solicita en el primer punto escriturar el parque del charro y en el segundo punto que se subdivida esa parte y se le done, bueno, más bien se le dé incomodato a Tepatitlán. Gracias, regidora. ¿Alguna otra pregunta, regidores? Sin ninguna otra observación, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Punto número cuatro. Mediante el oficio número EXP 1.018-2023, suscrito por el ciudadano José de Jesús Reyes Gutiérrez, jefe de ramo 2033, solicita se autorice la creación de los proyectos, la realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa ramo 33, dentro del presupuesto del ejercicio presupuestal 2023 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal para ser ejecutado en el año 2023 por la jefatura de ramo 2033, las cuales se describen a continuación. Número uno, 23-FISM-UN-09-30-03, construcción de línea de agua potable, red de drenaje sanitario y empedrado en la calle Sinúmero, en la comunidad de Chulavista, en la cabecera municipal de Tepatitrán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta un millón doscientos cuarenta y tres mil noventa y cinco pesos con cinco centavos, moneda nacional. Segundo, 23-FISM-UN-09-30-04, empedrado de calle Girasoles, en la colonia Milpillas, de abajo, en la delegación de Capilla de Milpillas, en el municipio de Tepatitrán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta quinientos cuarenta y seis mil novecientos cincuenta y siete pesos con cuarenta y ocho centavos, moneda nacional. Siguiente, 23-FA-ISM-UN-09-30-05, rehabilitación de aulas en escuelas secundarias técnicas setenta y tres, con matrícula CST-14-DST-0073-D, en la delegación de Capilla de Guadalupe, en el municipio de Tepatitrán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta ochocientos veinticuatro mil novecientos veintinueve pesos con dieciséis centavos. El siguiente, 23-FA-ISM-UN-09-30-06, construcción de piso de concreto en centro de salud, en la colonia Los Sauces, en la cabecera municipal de Tepatitrán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta ciento ochenta mil trescientos noventa y dos pesos con doce centavos, moneda nacional. Siguiente, 23-FA-ISM-UN-09-30-07, construcción de puente vehicular, en camino a la comunidad de La Cebadilla, en el municipio de Tepatitrán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta cuatrocientos mil ochocientos veinticuatro pesos con cinco centavos, moneda nacional. Siguiente, 23-FA-ISM-UN-09-30-08, empedrado de camino a la comunidad de Loma del Pescadero, en la delegación de Capilla y Milpillas, en el municipio de Tepatitrán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta ochocientos treinta y siete mil doscientos tres pesos con cuarenta y un centavos, moneda nacional. Siguiente, 23-FA-ISM-UN-09-30-09-10, gastos indirectos, arrendamiento de vehículo de transporte para la supervisión, verificación y seguimiento de las obras y acciones financiadas con un recurso del FA-ISMUN del municipio de Tepatitrán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta ochocientos veintinueve mil cuatrocientos treinta y nueve pesos con noventa y tres centavos, moneda nacional. Siguiente, 23-FA-ISM-UN-09-30-10, rehabilitación de aula y baños en preescolar Juan Bosco, con matrícula CST-14-D-JN-23-195, en la comunidad del Chispeadero, en el municipio de Tepatitrán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta ochocientos veintinueve mil doscientos treinta y nueve pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional. Siguiente y el último, 23-FA-ISM-UN-09-30-11, construcción de carpeta asfáltica en la calle Gallegos, en la colonia Los Sauces, en el municipio de Tepatitrán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta un millón ciento cinco ochocientos veintitrés, veintitrés pesos con veintisiete centavos, moneda nacional. Muchas gracias, regidora. Se encuentra presente el jefe de ramo veinte y treinta y tres, el arquitecto José Jesús Reyes, para cualquier aclaración o duda sobre todos los puntos mencionados. No sé si alguien tenga alguna duda o alguna pregunta. Adelante, regidor Gerardo. Sí, gracias, presidente. Mi voto es a favor, obviamente, de la construcción de estos proyectos. Nada más sí me gustaría saber por qué no se puso una descripción en la que se justifique el costo de cada una. O sea, dice el monto, pues, pero no dice en qué consiste, pues, qué es lo que se va a hacer. Me imagino en las aulas y en los baños, o sea, en qué va a consistir cada una de ellas. Es un decir, un ejemplo. Bueno, están las fichas técnicas de los proyectos, regidor, no sé si no se las pasaron. Sí. Ahí están. Y la información viene en las fichas técnicas, si no me equivoco, viene todo. Adelante, regidor Oscar. Como comentario, de forma digital se les hizo llegar a los integrantes de la Comisión de Obra Pública. A partir de la siguiente comisión colegiada, integraré a ustedes para hacerles llegar la información previamente, para que la puedan checar. De la misma forma, como comenta el presidente, aquí en el legajo que les hacen llegar viene toda la información de cada uno de los proyectos, tanto del ramo, que acabamos de ver, que estamos viendo, perdón, y los que vienen en puntos posteriores de obra pública. No estoy en la Comisión de Obra Pública, yo creo que por eso no me llegó, entonces esa era mi pregunta. Gracias. Adelante, regidor Francisco. Buenas tardes a todas y a todos. Yo tengo dos preguntas. La primera es, igual que el regidor Gerardo, no sé si a eso se refería, pero no vienen integrados los presupuestos a precios unitarios de las obras. Entonces, creo que esos son los conceptos, los conceptos del gasto. Y la segunda es que veo que hay una rehabilitación de una escuela, que yo creo que todas las escuelas tienen necesidades, pero nada más recordar que tenemos una escuela a punto de caerse en la mesa del guitarrero con el dictamen de no habitable por protección civil del Estado y del municipio. Entonces, también me gustaría poner sobre la mesa, ya pasaron seis meses y no sé si haya un plan para construir al menos una aula para eso. O sea, ahorita la escuela no está funcionando y los niños están tomando clases en una bodega, en la cual ya se las van a pedir a partir de este mes. Entonces, tendremos niños que no estén tomando clases en la mesa del guitarrero. Esas serían mis dos observaciones. Gracias. Gracias, regidor. En el caso de los presupuestos de cada uno de los proyectos que están presentando, de forma electrónica se les hace llegar una ficha técnica que se acordó, incluyendo también un plano de la ubicación de la obra. Y en el caso del presupuesto, en lo corto se los hacemos llegar, también quien lo requiera, sin problema. Anterior, bueno, como comentaba anteriormente, sí les hacíamos llegar todo, prácticamente todo el expediente de forma electrónica, pero sí se acordó de… pues que era mucha información reducirlo a esa parte, pero ya en este caso, pues ya se lo hacemos llegar. Bueno, en este caso, a quien lo solicite, que se le haga llegar, si están de acuerdo, para que, no sé, haga el expediente más grande, sino con la información necesaria, como lo habían acordado, pero quien guste o solicite la información, se le puede pasar sin ningún problema. Adelante, arquitecto. Es correcto lo que comenta el regidor Pancho. Bueno, ya estamos haciendo el proyecto de la escuelita ahí de Mesa del Guitarrero, ya fuimos, ya sacamos medidas, presidente. Esperemos que para la siguiente sesión, comisión de obra pública, ya tengamos esta propuesta. Gracias, arquitecto. Comentarles también que hemos estado en contacto con CIOP para ver el tema de mantenimiento de escuelas. Obviamente, como saben, existe un fideicomiso a nivel Estado que es para darle mantenimiento y hay algunas propuestas que se hicieron por parte del municipio para que las escuelas, algunas sean intervenidas. Como saben, es algo que le compete o le corresponde al INFEJAL, sin embargo, pues dadas las necesidades, desde el año pasado, pues hubo intervención por parte del municipio en alrededor de 50 escuelas que entramos con mantenimiento, por supuesto, o sea, no podemos como tal construir las aulas nosotros ni nada de eso, pero en cuanto a mantenimientos y cosas, sí entramos alrededor de 50 escuelas y pues este año no será la excepción. Igual veremos cuáles escuelas nos confirma por parte del INFEJAL edición, las cuales ellos darán los mantenimientos o las remodelaciones necesarias y en cuáles como municipio también podemos seguir aportando y apoyando. Como menciona el arquitecto, ya se está trabajando, el regidor Francisco, dado usted lo mencionó hace meses, hubo visita por parte de obra pública y de protección civil y varias dependencias, se está trabajando y elaborando el proyecto para meterlo. Adelante, regidor Arturo. Sí, con su permiso, presidente. Sí, yo quiero aportar que, pues qué bueno que el municipio y a través del programa de ramo 33 está apoyando a las escuelas, pero sí hay que recalcar que las responsabilidades del gobierno del estado o incluso algunas son federales. Entonces, sí es importante señalarlo porque algunas personas, a lo mejor algunos que por ahí ven las comisiones, ven las sesiones, pues que sepan que es una responsabilidad, tanto del gobierno federal como estatal y el municipio que es el que tiene menos recursos de los diferentes ámbitos de gobierno es el que está de alguna manera apoyando y sacando adelante, sobre todo, las escuelas que tienen mayores necesidades. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, regidor. Es correcto, la responsabilidad principal es del gobierno del estado, más sin embargo, digo, lo comentamos desde el año pasado, pues no podemos ser ajenos a tantas necesidades y por tal motivo el municipio le entramos a un programa de coparticipación con las escuelas donde algunas pagando materiales podíamos proporcionar mano de obra y a lo mejor un poquito más por parte del municipio. De esa forma es como se lograron rehabilitar algunas y otras por parte del ramo, construcción de baños y todo. De hecho, aquí se menciona la escuela del Chispeadero, no sé si se acuerdan el año pasado, hubo ahí la notificación por parte de los vecinos, la escuela tenía un problema de un hundimiento que se hizo a raíz de un cauce de agua natural que no estaba tratado de la forma adecuada y eso empezó a provocar el hundimiento de una de las aulas. Entonces, ahorita ya se revisó por parte de obras públicas, de ramo, de Aztepa, para dar los mantenimientos requiridos. Aunque sabemos que la competencia es del gobierno del estado, pues ahora sí que si nos quedamos esperando muchas cosas, pues no queremos que pase alguna tragedia. Entonces, pues ahora sí que le entramos a lo que podemos, pero tampoco dejamos sin responsabilidad al gobierno del estado. De hecho, hemos estado en contacto con Ciopo y con el IMEJAL, proponiendo cuáles escuelas son las que requieren una mayor intervención y esperamos que con el recurso del Fideicomiso de Educación, pues se pueden intervenir este año. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta o comentario. Adelante, regidora. Nada más aquí donde dice gastos indirectos, arrendamiento de vehículo de transporte para la supervisión, verificación y seguimiento de las obras y acciones financiadas con recursos del FIIS del municipio de Tepatitlán hasta la cantidad de 829 mil 439.93 pesos. ¿Es para arrendar un vehículo? Lo que pasa, regidora, es que las reglas de operación del recurso del FIIS le permiten a la dependencia utilizar un cierto porcentaje para, vamos a decir, reforzar el equipamiento de la dependencia. En este caso, lo que se menciona ahí de renta de vehículos es parte de lo que las reglas de operación ponen a disposición de la dependencia. No sé si es el 2 o 3 por ciento. Arquitecto, no sé si me ayuda con la información, no más para no echar mentiras. Sí, claro que sí, presidente. Sí, tenemos el 3 por ciento del presupuesto del ramo para poder rentar o comprar equipamiento, computadoras, de ese tipo de cosas, pero en cuestión de vehículos no nos dejan comprar en este año, solamente arrendar. Entonces, platicando con el presidente, la idea es arrendar con esta cantidad los vehículos que podamos, uno o dos, y platicar ya en su momento con quien el comité de adquisiciones resuelva quien, la compra al terminar el contrato. Gracias, arquitecto, gracias, regidora. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, si no hay más preguntas, les pido levanten su mano, si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias, abstenciones. Gracias, en contra. Gracias, regidora. Se aprueba por 11 votos a favor y una abstención. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número cinco. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorio Municipal, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintitrés de setecientos cuarenta y un millones doscientos cuarenta y cinco mil ochocientos veintitrés pesos con doce centavos. Ah, setecientos cuarenta y nueve millones ciento ochenta y ocho mil trescientos sesenta y siete pesos con treinta y un centavos, monedas nacionales, ¿cuánto? Muchas gracias, regidora. Se cuenta presente el tesorero. Me gustaría hacer uso de vos para que nos amplíe la información. Si están de acuerdo, por favor, levantar su mano, por favor. Gracias. Adelante, Tacho, por favor. Bueno, aquí se les está solicitando la ampliación al presupuesto de ingresos dos mil veintitrés. Ahí las hojas que se les entregó bien en las cantidades. Esto es motivado a que estamos recibiendo un poquito más de participación de lo que habíamos presupuestado. Ahorita traemos al mes de febrero un excedente de diez millones de pesos y es por eso que se está solicitando esta ampliación para cubrir las necesidades de obra que se tienen acá en el área de obras públicas, que es el siguiente punto que se les va a presentar. Y es la suma que ahorita se está solicitando pues para la ampliación presupuestaria. Muchas gracias, Tacho. ¿Alguna pregunta, regidores? Sin ninguna observación, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí. Con su permiso. Punto número seis. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal para que se autorice la ampliación presupuestal por la cantidad de un millón quinientos diez mil seiscientos sesenta y un pesos con setenta y seis centavos de la partida seis quince, construcción de vías de comunicación, fuente de financiamiento cincuenta mil trescientos veintitrés, participaciones federales dos mil veintitrés, lo anterior para contar con su suficiencia presupuestal para la complementación y ejecución del proyecto denominado Renovación Integral de la Intersección Vial y Retiro de Puente Petronal sobre el Boulevard Anacleto González Flores, entre las avenidas dieciocho de marzo y cinco de febrero en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es cuanto. Gracias, secretario. Bueno, como lo menciona, regidores, este punto es para continuar con la obra que se está realizando, en este caso por el lado, si no me equivoco, es por la cinco de febrero, ya que la otra obra ya está, del otro lado ya está concluida, de hecho ya lista para abrirse prácticamente esta semana, creo que ya fragó, pero me gustaría hacerle uso a voz al arquitecto Mario Alejandro para que nos amplíe un poco más la información. Si están de acuerdo, por favor, levantar su mano, por favor. Gracias, adelante, arquitecto. Gracias, presidente, buenas tardes a todos. Sí, tal cual, como lo menciona, presidente, el monto solicitado es con la razón de que en la mecánica de suelos que se elaboró previamente con los estudios preliminares de la obra, nos marcaba arcilla y tierra y a la hora de las excavaciones salió manto de piedra, entonces ahí el volumen de los volúmenes de obra pues afecta, entonces hay que meter un precio extraordinario para poder solventar los gastos. Y también en la bajada del 5 de febrero, en donde llega el boulevard, también por recomendaciones de tránsito municipal hacia el lado norte, generar un carril de incorporación, que es lo que se está pretendiendo hacer con este presupuesto, y más que nada es eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto. ¿Alguna pregunta, regidores? Muchas gracias. Si no hay ninguna pregunta, les pido que levanten su mano y están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Abstenciones. Gracias. Gracias. Se aprueba por 10 votos a favor y 2 abstenciones. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí. Punto número 7. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación presupuestal por la cantidad de 3 millones 433 mil 12 pesos con 65 centavos, moneda nacional de la partida 612, edificación no habitacional, fuente de financiamiento 50 mil 323, participaciones federales de 2023, lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para la ejecución del proyecto denominado Construcción de Boca de Tormenta y Banqueta sobre el camino a Santa Bárbara, entre el Boulevard Anacleto González Flores y calle Fray Martín de la Coruña, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Muchas gracias, secretario. Bueno, regidores, desde hace varios meses se ha estado trabajando por parte de obras públicas y diferentes dependencias, haciendo un análisis sobre el camino a Santa Bárbara, para ver qué es lo más adecuado para poder darle mantenimiento y ir completando algunas cosas que faltan como andadores y los accesos y salidas. Dado eso, se elaboró un proyecto que va por etapas, el primero que se está presentando, bueno, como menciona, es muy importante esta Boca de Tormenta, dado que uno de los problemas que se han suscitado ahí durante muchos años, décadas, es el tema del agua. Toda el agua que corre por los fraccionamientos ha año con año, pues prácticamente desbaratado, lo que es el ingreso principal y es una de las quejas de los vecinos, lo cual nos dimos a la tarea de analizar el tema hidráulico y proponer cuál era la solución y en qué punto intervenir de una forma estratégica para evitar este problema. Dado, solucionando este problema, pasaremos a las ciertas etapas, donde se da mantenimiento por algunas etapas para ir renovando esa ampliación. Cabe mencionar que se hicieron estudios también por parte del IMPLAN, dado los fraccionamientos, las casas que se están proyectando al futuro, las que hay actualmente, las que se están proyectando al futuro, lo que es el incremento del tráfico, lo que ha sido con los años y lo que será, y pues es una avenida muy importante que se le tiene que dar primero esta renovación y esta renovación y estas, vamos a decir, adecuaciones para en el futuro. También tenemos otras propuestas, pero ahora sí que primero esta, para poder proceder con las siguientes que se hará buscar rutas alternas, porque va a ser muy necesario dado el incremento de tráfico y de viviendas que se está dando por la zona. No sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario. Adelante, regidor. Gracias, presidente. Nada más preguntar de dónde inicia la construcción de las banquetas y hasta dónde llega ahorita la primera etapa que comenta el presidente, porque efectivamente hay muchos predios donde no hay ahorita construcción, pero sí es importante una banqueta porque caminan desde el fraccionamiento, eso creo que es con Pablo II, por algunas brechitas, entonces nada más para saber de dónde inicia y hasta dónde va a llegar esa banqueta. Gracias. Adelante, arquitecto, por favor. Sí, muchas gracias. Respondiendo a lo que comenta el presidente, es correcto, este es el inicio de los trabajos del mantenimiento preventivo y correctivo del camino a Santa Bárbara, esta es la primera etapa, y ya paulatinamente se van a ir manejando diferentes proyectos, uno es el tema hidráulico, correcto, la boca de tormenta se va a situar prácticamente donde está la farmacia Tepa, por ahí en ese tramo, y el tramo de las banquetas es del boulevard, Anacleto González Flores, donde está el semáforo, hasta la entrada del Pedregal, que es más arriba en el segundo tope, ahí donde están los, no va a ser un comercial, los materiales de Gutiérrez, hasta ahí, ese es el tramo de las banquetas en ambos sentidos, esa es la primera intervención que es este proyecto. Gracias. Gracias, regidor, ¿alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? Muchas gracias, y no hay más preguntas, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso. Punto número ocho, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesoro Municipal, para que se autorice la ampliación presupuestal por la cantidad de un millón trescientos veintitrés mil cuatrocientos ochenta y dos pesos con cincuenta y un centavos moneda nacional, de la partida seis quince, construcción de vías de comunicación, fuente de financiamiento, cincuenta mil trescientos veintitrés, participaciones federales dos mil veintitrés, lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para la ejecución del proyecto denominado encofrado de colector pluvial y rehabilitación de pavimentos sobre la calle Nicolás Bravo, entre Boulevard Anacleto González Flores y calle Paseo del Río, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Muchas gracias, regidora. Me gustaría igual hacer el uso a vos al arquitecto Manuel Alejandro para que nos amplíe la información del punto. Adelante, arquitecto. Gracias, presidente. Nada más comentar en este punto, en el presupuesto original, solamente se tenía considerado un tubo de las siguientes características, características PADS de quince pulgadas y de treinta pulgadas en la calle Nicolás Bravo y cinco de febrero. Esto se pretende ponerle cuatro tubos para que es por recomendación del organismo descentralizado para que el agua no se retorne con un solo tubo. Esa es la razón de que se está pidiendo este presupuesto. Muchas gracias. Gracias. Arquitecto, ¿alguien tiene alguna pregunta, regidores? Gracias. ¿Alguna pregunta o comentario? Adelante, regidora Rosalena. Muchas gracias, presidente. Solamente para el arquitecto. Si ya tienen proyectado, no sé si sea boca de tormenta o que sea lo necesario que requiere la avenida Colosio. Muchas gracias, regidora. En la Colosio hay diferentes traccionamientos a lo largo de su desarrollo y esos mismos desarrolladores han puesto varias bocas de tormenta y colectores que es en el río de la Gloria. Si se refiere a ese tramo, son insuficientes en el tiempo de lluvia, son insuficientes. De hecho, es un foco rojo, dos puntos ahí. El tema principal es el desasolve antes de y podemos evitarnos lo que ha pasado durante muchos años atrás. Ese es el primer punto, el desasolve. Los mismos desarrolladores que están desarrollando más hacia el poniente, junto a la prepa, también se les está pidiendo que los tubos y las secciones de los tubos no sean las mínimas, sean considerables para no tener esos problemas. Pero sí se tienen considerados algunos puntos y o focos rojos, más que nada atacar esos focos rojos. Muchas gracias. Muchas gracias, regidor. ¿Alguna otra pregunta? Pido nada más un pequeño minuto, regidores, para revisar. ¿Corte? 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 Miguel, ¿quieres que separen la cámara? Damos un pequeño receso de dos minutos, por favor. Muchas gracias, regidores, por el espacio. Si no hay ninguna otra pregunta o observación, les pido levanten su mano, están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. ¿Abstenciones? Gracias. ¿En contra? Gracias. Se aprueba por 11 votos a favor y una abstención. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso. Punto número 9. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación presupuestal por la cantidad de un millón seiscientos setenta y cinco mil trescientos ochenta y siete pesos con veintisiete centavos, moneda nacional de la partida seis quince, construcción de vías de comunicación, fuente de financiamiento cincuenta mil trescientos veintitrés, participaciones federales dos mil veintitrés, lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para la ejecución del proyecto denominado segunda etapa de rehabilitación del entorno urbano de la Glorieta Las Colonias, ubicada en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Adelante, regidor Oscar Onelas, por favor. Gracias, presidente. Solamente comentar que esta segunda etapa de la rehabilitación del parque de la Glorieta de Las Colonias es a raíz de los cambios que hicieron al proyecto, ocasionados por las quejas de los vecinos de ahí. Entonces, como se modificó el proyecto original en algunas partes, necesitamos ampliar esta etapa para terminarlo como debe de ser, y en su momento que sea una obra que quede con todas las solicitudes, en su momento que se hicieron los mismos vecinos. Gracias, regidor. Adelante, regidor. No sé si el regidor Oscar o alguno de los arquitectos supiera en qué consiste la segunda etapa. Adelante, arquitecto Mario, por favor. Muchas gracias. Bien lo dijo el regidor Oscar. A raíz de las inquietudes de los vecinos que atendimos en tiempo informa y las pláticas que tuvimos con ellos, nos hicieron varias observaciones y varias solicitudes al proyecto. A raíz de esto, solamente añadimos, originalmente era ampliar las banquetas con orejas para acercar la glorieta con las banquetas. Esto originó el tema social que ya conocemos todos. Únicamente se van a ampliar las banquetas, se va a hacer la misma sección en las banquetas de toda la glorieta. Con el recurso FOCOSI 2022, terminamos cierta etapa del anillo de la glorieta, la ampliamos, eso entra en FOCOSI y cierto número de isletas que son afuera de los negocios. Y la segunda etapa es terminar el mismo proyecto, que son varias isletas con tres o cuatro, y tema de volados. Es continuar con los mismos trabajos que traíamos. Muchas gracias. Gracias, arquitecto. Adelante, arquitecto Francisco. Bueno, yo sí considero importante, digo, porque aquí no tenemos ni presupuesto, ni plano, ni obra, ni nada. Incluso ya se solicitó hace un mes en la Comisión de Obras una reunión para que nos explicaran el proyecto específico junto con los vecinos, porque la realidad es que no es una segunda etapa, es ese dinero con el que se hizo FOCOSI, ese estatal, donde la obra se tuvo que haber terminado y estamos complementando la primera etapa. O sea, no es una obra que abone ni se considere la segunda etapa, perdón, sino que estamos complementando lo que se hizo mal en la primera etapa, ¿no? Digo, sí se tiene que aclarar porque nosotros seguimos sin conocer el proyecto. Exponíamos también el tema del Parque del Beso, que ya el proyecto que está ahorita, ya está, se presentó uno y se votó en contra, se presentó otro y se aprobó. Ahí se presentó otro, con los vecinos acordó otro, y el que está ahorita, yo ya no sé, nunca se presentó, pues. O sea, estamos aprobando presupuestos, pero la realidad es que, vean, ajá, va a pasar al pleno algo que no va a quedar evidencia de qué aprobamos, nada más estamos aprobando un monto y el título. Entonces, a mí sí me gustaría que tomáramos en serio ese trabajo de decir cuál es la obra real para poder, en verdad, comparar que lo que se planea es lo que se está haciendo, ¿no? Y aquí sumarle que, pues, no hemos presentado el plan anual de obra pública, ¿no? Entonces, es cuanto. Gracias, regidor. Los proyectos, por ejemplo, el Parque de los Maestros se aprobó aquí un proyecto, un presupuesto, y los cambios se asientan en bitácora, como es con muchas obras. La obra que menciona el arquitecto ya está avalada, no sé si a la palabra correo, arquitecto, avalada por parte, los cambios por parte de SIOP, lo que se está presentando aquí, pues tiene que avalar lo primero, primero SIOP, ya está avalado también por parte de SIOP, y con los vecinos también, dado que muchas modificaciones, al igual que el Parque de los Maestros, se hizo, dada las solicitudes de los vecinos, en análisis vemos que si era posible que no, y por eso se hicieron los cambios, y igual todos los cambios se asientan en bitácora, como sucede en todas las obras que se aprueban aquí, y que después tiene que haber algunas modificaciones, y queda en bitácora, ya no suben nuevamente a la sesión, pero igual si es válido, si usted quiere conocer el proyecto, que se lo manden. Adelante, regidor. Y otra aclaración, que creo que aquí también necesitamos entrar todo el ruedo, la reunión con los, el tema de las colonias no la pedí yo, la pedió la regidora Karina, y está en la comisión, entonces no es un tema personal, sino que es el deber ser, de conocer al menos, Ah, por ejemplo, el proyecto, el proyecto, yo solicité el proyecto de parking inclusivo, y me contestaron que tenía que ser por escrito, que si no, no me lo podían dar, etcétera, etcétera, entonces, pues por eso estoy cumpliendo los trámites, y se han dado cuenta que todas mis peticiones hoy en día son a través de transparencia, para tener un plazo forzoso de respuesta, ¿no? De manera personal, yo voy a, presento mis escritos en transparencia, por lo cual, me contestan en un plazo, porque han pasado peticiones hasta 30, 60 días, y no se me da respuesta, entonces, no podemos avanzar en muchos trabajos, porque no contamos con la información de lo que es nuestra chamba, como la supervisión y la aplicación del recurso, ¿no? Entonces, sí, es un tema, es un clamor colectivo, yo sé que muchos nos animan a decirlo, pero es un clamor colectivo, que nada, si nos presentan la planeación de obra, ¿no? Sabemos, antes de las reuniones, qué es lo que venimos a aprobar, ¿no? Es cuanto. Gracias, regidor, alguna otra pregunta o comentario. Gracias, sin más preguntas, les pido entonces levanten su mano y están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, abstenciones. Gracias, en contra. en contra. Se ha aprobado con ocho votos a favor, tres abstenciones y un voto en contra. Pasamos al siguiente punto, secretario. Punto número diez, puntos varios. No tenemos puntos varios agendados, pasamos al siguiente punto. Punto número once, clausura es cuanto. Gracias, gracias, regidor. Haciendo las catorce horas con treinta y cuatro minutos, damos por terminada la comisión número cincuenta y siete de la comisión de edilización de patrimonio y colegiada con la comisión de edilización de planeación de desarrollo urbano, obra pública, en nomenclatura. Buenas tardes. Gracias. Gracias.